¡Suscríbete! El Taoismo es una filosofía holística oriental que es una religión en China, es parte de su cultura y en algunas partes de Asia y de Latinoamérica también. De repente no es muy conocido, pero si te interesa saber sobre el equilibrio del universo y tu persona y de cómo manejar esto, te invito a que busques este tema. Del que arranca la filosofía taoísta. En ese breve tratado propuso una moral individual basada en seguir el camino de la naturaleza, en consecuencia recomendó virtudes como la sencillez y la naturalidad, censuró la ambición de poder y de riqueza y proscribió el ejercicio de la violencia. Dentro de las dudas sobre su existencia y la etapa histórica en la que vivió, se cree que pudo ser contemporáneo de Confucio y que incluso ellos mismos tenían unos debates. Número 1. Con buenas palabras se puede negociar, pero para engrandecerse se requieren buenas obras. Número 2. El sabio no enseña con las palabras, sino con los actos. Esto es correcto, si quieres enseñar, enseña con el ejemplo. Número 3. Esta frase seguramente la has escuchado. Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres en una jornada, pero si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida. Número 4. Las palabras elegantes no son sinceras. Las palabras sinceras no son elegantes. Es muy correcto, ante toda la franqueza. Número 5. Un viaje de mil millas comienza con el primer paso. Y eso es cierto. Da el primer paso, no importa, pero da el primer paso. Número 6. Todo lo difícil debe intentarse mientras es fácil. Número 7. La manera de hacer es ser. Número 8. El hombre corriente, cuando emprende una cosa, la echa a perder por tener prisa en terminarla. Si vas a hacer algo, hazlo, pero hazlo bien. O sea, no lo hagas al apuro, no lo hagas por hacer. Hazlo bien. Demórate un poco, pero hazlo bien. Me acuerdo que ese fue un consejo que me dio mi abuela. Número 9. Lo que le da su valor a una taza de barro es el espacio que hay entre sus paredes. Número 10. El sabio no enseña con palabras, sino con actos. Número 11. Ser profundamente querido por alguien te da fortaleza, y querer profundamente a alguien te da valor. Número 12. El que domina a los otros es fuerte. El que se domina a sí mismo es poderoso. Número 13. Una hormiga en marcha hace más que un buey durmiendo. Número 14. El conocimiento es un tesoro, pero la práctica es la clave para ello. Como quien dice, la práctica hace al maestro, y eso es correcto, para todas las situaciones de la vida. La práctica va a ser al maestro, y esto se complementa con la teoría. Número 15. En el centro de tu ser tienes la respuesta. Sabes quién eres y sabes lo que quieres. Solamente tú sabes todo tu potencial y lo que puedes dar. Número 16. Todas las cosas difíciles tienen su origen en lo que es fácil, y las grandes cosas en lo que es pequeño. Es muy fácil decir qué hacer. Eso lo tienes que tener claro. Número 17. Anticipa lo difícil gestionando lo fácil. Antes de que se complique un problema, trata de avanzar con lo que es más fácil. ¿Para qué? Para que justamente tú soluciones ese problema cuando ya sea más grande. Acuérdate que todo nace pequeño y luego se hace grande, incluso los problemas. Número 18. Actúa sin expectativas, ¿no? Da sin esperar nada a cambio. El universo te lo va a triplicar o cuadriplicar. Número 19. Aquello que para la oruga es el fin del mundo, para el resto del mundo se llama mariposa, ¿no? Ese proceso que tú estás viendo ahí, en ese ejemplo gráfico, se llama crisálida. Bueno. Número 20. El amor es de todas las pasiones la más fuerte, ya que ataca al mismo tiempo la cabeza, el corazón y los sentidos. Número 21. El que sabe contentarse con lo que tiene, siempre estará feliz. Número 22. Actúa sin esforzarte, trabaja sin interferir, encuentra el sabor en lo que no tiene sabor. O sea, hagas lo que hagas, encuéntrale la pasión, encuéntrale el gusto. Eso es lo que te quiere decir esto. Número 23. El hombre es sabio no acumula. Cuanto más ayuda a los otros, más se beneficiará a él mismo. Cuanto más da a los otros, más obtiene él mismo. Correcto. Número 24. Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe. Cuando su trabajo está hecho, su objetivo cumplido, ellos dirán, lo hicimos nosotros mismos. El famoso trabajo en equipo, ¿no? Número 25. Las armas del reino no se muestran al extranjero. Esto es muy claro, ¿no? O sea, si tienes un proyecto, de repente tienes la competencia, le mencionas... O sea, siempre hay cosas que uno tiene que guardar para sí mismo, ¿no? No todo se puede compartir, eso es cierto también. Y siempre tienes que ser cauteloso con quien compartes tus cosas. Número 26. Toda acción provoca una reacción. Incluso esta es una ley física, ¿no? Para toda acción existe una reacción igual y opuesta, ¿no? Número 27. En el centro de tu ser tienes la respuesta. Sabes quién eres y sabes qué quieres. Número 28. El buen general vence y allí se queda. Vence y no se jacta. Vence porque es su deber. Número 29. El que camina a grandes zancadas no irá muy lejos. Número 30. La actividad vence al frío y la quietud vence al calor. Número 31. Si no cambias la dirección, puedes terminar donde has comenzado, ¿no? Si vas a hacer siempre lo mismo, vas a repetir la misma fórmula, no esperes resultados diferentes. Me parece que eso también lo dijo Albert Einstein. Número 32. Este es un peliculón, es una muy buena película, ¿no? Si tú eres un amante de las mascotas, te va a gustar esto. A ver, debido a un gran amor, uno es valiente. Número 33. Mejor no llegar a llenar que llenar hasta el borde. Afila demasiado la hoja y pronto se desafila. Acumula oro y jade y nadie puede protegerlo. Consigue caudal y títulos y vendrá desastres. El rico, orgulloso, se pierde a sí mismo y en consecuencia traerá la desgracia. El hombre que surca el sendero del cielo se retirará luego de finalizar su obra, ¿no? O sea, no es bueno seguir con lo mismo siempre, ¿no? Siempre tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque si no te puedes desbordar. Si afilas mucho, como dice ahí el cuchillo, pronto terminarás, ¿qué? Desafilándolo, ¿no? Porque le estás dando mucho. Tiene que ser todo medido, ¿no? Número 34. El camino del sabio es sobrar sin combatir. Número 35. El que vence a los otros es fuerte, el que se vence a sí mismo es poderoso, pero aquel que sabe que no perecerá al morir, aquel es eterno. Número 36. El hombre sabio no acumula. Cuanto más ayuda a los otros, más se beneficia a él mismo. Cuanto más da a los otros, más obtiene él mismo. Esto también es correcto, ¿no? Número 37. Se juzga según lo que se ve, lo que se mira. Y se mira lo que se quiere, por lo tanto se juzga lo que se quiere. Esto es correcto, ¿no? Muchas veces se prejuzga también, ¿no? Pero todo depende del enfoque que tú le estés dando. Número 38. Las cosas dulces de la vida superan a las amargas. Esto es correcto y pongo ese ejemplo ahí, ¿no? De nuestros más queridos amigos con cola, ¿no? Que ladran, ¿no? Como dice, no puedo destrozar tu jardín, tus zapatos, tu balón, pero nunca te destroceré el corazón. Entonces, número 39. Diferentes en la vida, los hombres son semejantes en la muerte, ¿no? Esto está más que claro. Todos llegamos a ese mismo camino. Ese va a ser el último capítulo de nuestras vidas. Y para todos, sin excepción, es el mismo. Cuarenta. Grandes actos se componen de pequeñas obras. Como dice ahí, siete pasos para la felicidad. Como siempre, amigos, si te gustó este video, te invito a que te suscribas, dale un like, compártelo con tus amigos para seguir haciendo este tipo de trabajos. Como siempre, de corazón, muchas gracias. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.